y hola qué tal gente muy pero muy buenas a todos chicos bienvenidos el vídeo de hoy tenemos actualizaciones dentro de plantas versus zombies 3 en este caso la versión 20.2.2 el enlace de la pk va a estar directamente en los comentarios fijado por las personas que quieren y para alguna que otra persona que quiere instalarse la versión oficial de la play store lo único que deberían hacer es eliminar el tema de los datos de los servicios de google play y obviamente antes de ello instalarse un bpn ponerlo en la región de filipinas que creo que es a donde lo tengo descargado yo y luego eliminan los datos como les decía anteriormente de la google play o la play store creo que bueno vale la redundancia es lo mismo pero con otro nombre y lo único que deberían hacer es entrar nuevamente buscar plantas versus 3 eso sí necesitan esperar que sí o sí se conecten a la región de filipinas para poder descargar el juego vale la redundancia enlaces como les decía el comentario fijado va a estar para la descarga de el nuevo apk pero si ya quieres instalarlo ahí en lo que vendría a ser la play store no hay ningún problema por otro dato curioso no hay ningún problema se pueden actualizar normalmente el juego una vez terminado la instalación ustedes pueden quitar el bpn y luego de igualmente le va a salir la actualización bueno eso es lo que hice yo y pues ha funcionado literal ya que yo no necesito utilizar el bpn para descargar actualización nada por el estilo si no ya me sale desde mi cuenta normal la aplicación para instalar actualizaciones por si acaso y pues bueno chicos conmigo será hasta un próximo vídeo les espero que les guste la actualización la verdad no tengo ni idea de que habrá llegado descubrenlos por ustedes mismos me imagino que han de ser puros niveles más porque eso es lo que en la actualidad el juego pasa a 100 bueno comenzarás un próximo vídeo adiós y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video